hola qué tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz y ya estamos aquí de nuevo para para recomendarles una aplicación bien en este caso les vamos a recomendar una aplicación para hacer copias de seguridad directamente en formato apk de nuestras aplicaciones favoritas la aplicación se llama a backup and restore y la podemos instalar directamente desde el play store de manera gratuita con publicidad integrada es una aplicación que ahora mismo la voy a abrir y vamos a ver las posibilidades que nos ofrece bien una vez cerrada la primera publicidad que nos aparece vamos a ver cómo tenemos aquí la lista disponible de aplicaciones instaladas en mi terminal tildando en las que queremos yo de momento sólo voy a hacer cuatro para que podáis ver el proceso de cómo se hace voy a tirar cuatro aplicaciones y vamos a hacer una copia de seguridad hay que decir que esta copia de seguridad que se va a guardar directamente en nuestro teléfono o en la sd card es una copia de seguridad sólo de la aplicación en formato apk qué quiere decir esto que las aplicaciones que nosotros guardemos por ejemplo si guardamos un juego no va a tener guardados los datos eso significa que el juego se va a grabar o sea se va a guardar simplemente el apk para instalarlo fácilmente desde nuestro teléfono cuando hemos cambiado por ejemplo de rom hemos hecho una actualización hemos limpiado todos los datos del teléfono pero si los avances que hayamos conseguido en el juego o los datos de la aplicación por ejemplo mi cuenta de force a red yo ahora hago la copia de seguridad la puede instalar fácilmente sin necesidad de ir al play store en caso de que la quiera restaurar pero se va a restaurar simplemente el apk sin mi cuenta de usuario cosa que tendría que volver a poner bien una vez seleccionada las aplicaciones tendríamos que dar al botoncito verde de abajo que pone copia de seguridad pero antes de eso vamos a ir a las opciones de la aplicación clicando los tres en el botoncito de los tres puntitos de la parte superior derecha vamos a configuración y vamos a mirar por encima lo que nos ofrece en principio lo primero que nos sale es quitar publicidad esto significa que clicando aquí podríamos dar una comprar la versión pro o hacer una donación para que nos desaparezca la publicidad pero la aplicación es la misma sigue siendo igual de funcional lo que no nos va a salir la publicidad esta opción que tenemos tildada sobre escribir versión anterior significa que sólo nos va a guardar la última versión de la aplicación que nosotros tengamos hecha la copia de seguridad si las tildamos veis aquí pone más y más versiones guardar la ruta de la copia de seguridad que esto es muy importante me la va a guardar en storage emulate 0 y en una carpeta que se llama app backup and restore directamente la memoria del teléfono esto lo podemos manipular como nosotros queramos pero con cuidado de poner una ruta correcta vamos a cancelar si tiramos esta opción nos va a mostrar las aplicaciones de sistema esta opción no os recomiendo que la tildéis ya que si habéis cambiado de una rom a otra y restaurar aplicaciones de sistema puede ser que el sistema no os vaya bien y tengáis bastantes problemas bien la destil damos y las demás opciones son mostrar el uso de espacio que nos queda en la tarjeta ocultar la barra de venta ya sugerir una ruta mejor por ejemplo ya cosas por encima del lenguaje para cambiar el lenguaje y la opción muy interesante la de copia de seguridad automática esto significa que cuando utilizamos esta opción de las aplicaciones que nosotros hayamos hecho copia de seguridad una vez se actualicen directamente desde el play store si tenemos actualizaciones automáticas esta se va a hacer la copia de seguridad de la versión actualizada así como las aplicaciones que vayamos instalando en nuestro terminal las nuevas aplicaciones bien vamos a ver cómo va la aplicación como veis volvemos a tildar las aplicaciones sólo voy a tildar 4 para que no sea muy 25 para que no sea muy largo el proceso y tendremos que clicar en el botón verde de abajo donde pone copia de seguridad le damos al botón y se está procesando la copia como veis va poniendo aplicación 2 de 5 3 de 5 4 de 5 etc etc ahora acaba le damos a y si nos vamos a aplicaciones archivadas nos salen las aplicaciones que hemos que nosotros hemos o sea hecho la copia de seguridad si clicamos a este botón de al lado de restura se nos seleccionan todas y simplemente dando restaurar se nos selecciona se nos restaurarían todas las aplicaciones en lote algo que decir si por ejemplo primero vamos a ir a ver cómo tenemos las aplicaciones guardadas en la ruta que nos ha dicho la aplicación para eso vamos a abrir un explorador de archivos vamos al es feed explorer y nos vamos a la ruta que era la sd card y aquí tenemos una carpeta como nos ha indicado el programa a backup and restore le damos y vemos como dentro tenemos las cinco apk que anteriormente hecho la copia de seguridad salimos del programa y si le diéramos a restaurar como he dicho antes puede que tengáis problemas un problema clásico es que no tengáis activado una opción de nuestro teléfono que nos va a permitir instalar las aplicaciones de manera externa al play store está esta opción la tenemos que tener activada desde la opción seguridad y bajamos un poquito y aquí donde pone origen desconocidos que acabo de desmarcar la tenemos que tener marcada teniendo esta opción desmarcada nos vamos de nuevo al programa a backup restore y tan sólo nos quedaría dar la opción restaurar para que se restaurará automáticamente las cinco aplicaciones seleccionadas bueno las cinco o las que nosotros queramos de una manera sólo dándole una vez al botón restaurar como veis es un programa una aplicación muy buena para cuando sobre todo la gente que se dedica a cambiar de rom o de firmware a su dispositivo no tenga que estar después buscando todas las aplicaciones en el play store e instalándolas una por una nos ahorra muchísimo tiempo ya que simplemente instalando la aplicación a backup and restore ya ella ella misma hará el escaneo primero y detectará nuestra carpeta donde tenemos la copia de seguridad en nuestras apk seleccionándolas todo y clicando en el botón restaurar volveremos a tener nuestro terminal como lo teníamos antes con la única salvedad que os vuelvo a repetir de que no tendremos los datos de las aplicaciones bien esto es todo por hoy y amigos de android 6 espero les haya gustado el vídeo y hayan aprendido un poco más cómo va la aplicación a backup and restore nos vemos en otro vídeo hasta luego androides ah 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 ah